Están partidos solos. ¿Qué le pasó que están partidos solos los días? No partidos de la discoteca. ¿En qué discoteca, hermano? Mi esposa me llama de allá. Digo, felicitándole. No estás puesta, ¿no? No, para nada. Eso no se me puede. Vamos adelante, de pronto. Si Dios quiere. Venga. Ustedes tienen la noche de hoy. ¿Eh? Yo lo quiero decir. No, no. No, no, no. No, no, no. Ibai, güey, aquí te caes. Pero eres tú. No, no. Ven, trae. Ven esos dos ahí. A la prueba. Fijaos, ¿qué nos tienes que decir? Vamos a decirle lo de. Vemos que está presa la policía, por favor. Sí, creo que yo no tengo. Yo le regalé uno de ellos, por favor. Porque me ha preso la policía. Hermano, ¿por qué te ha agarrado la policía presa? ¿No puedes decir? ¿Por qué te ha agarrado la policía? Yo lo sé. No, no sé miDon. No, no sé. No, no. No, no. Te espero, no lo sé.